FPF propuso jugoso premio a futbolistas y habría enojado a Ricardo Gareca, según Bazán y Fleishman. En la edición de Willax Deportes y El Deportivo en otra cancha, Eddie Fleishman y Paco Bazán respectivamente informaron acerca de un premio que según ellos, la Federación Peruana de Fútbol habría propuesto a los futbolistas de la selección peruana si le ganaban a Australia en el repechaje, algo que no se dio. Además, el periodista deportivo indicó que esta medida no gustó para nada en el comando técnico de Ricardo Gareca. Ambos personajes se hicieron responsables de dicha información. También nos hemos enterado que en la noche anterior al partido, desde el directorio de la Federación, hubo un ofrecimiento de un jugoso premio para los jugadores. Bajo esa misma línea, el analista deportivo prosiguió. Y les propusieron a los jugadores que decidan si lo comparten o no con el comando técnico. Testimonio desde adentro. Seguramente hay muchos testigos de esto, pero se le ofreció un premio jugoso al plantel la noche anterior del partido con Australia. Esto se supo en al cuerpo técnico. No gustó nada el tema. No gustó nada. Pésimo manejo. ¿Cómo van a generar esto? Crítico. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a Difunde Perú en YouTube y entérate de los principales acontecimientos a nivel nacional e internacional. ¡Suscríbete a Difunde Perú!